Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Esta mañana vamos a hablar de un tema de enorme importancia. Una de las drogas más consumidas por los uruguayos, de la que no se habla, pero por supuesto que calidad de vida va a hablar y con una experta esta mañana. Del consumo de psicofármacos. Es increíble. Y estos datos los va a dar, los vamos a dar, junto a la doctora Laura Sarubo. Ella es profesora agregada de clínica psiquiátrica de la Facultad de Medicina y tiene además un magíster en psicofarmacología. Doctora Laura Sarubo, un placer de recibirte en calidad de vida. Laura, es realmente así, ¿no? Los psicofármacos es de las drogas más consumidas por los uruguayos. Sí, fundamentalmente dentro del mayor consumo tenemos el consumo de ansiolíticos en el Uruguay y dentro de los ansiolíticos las benzodiazepinas. Sí. ¿Le explicamos a la teleaudiencia? Cómo no. Bueno, los ansiolíticos son un grupo muy extenso de medicamentos que sirven justamente en el tratamiento de la ansiedad. Específicamente las benzodiazepinas son un grupo de estos ansiolíticos que son hiper efectivas y por eso es el abuso y el aumento de la prescripción de estos medicamentos en el Uruguay. ¿Y dentro de las benzodiazepinas? Bueno, ¿cuáles son? El alprazolán, el diazepam, el bromazepam, el clonazepam, ¿sí? Son bastante conocidas, si quieren damos nombres comerciales, pero estoy hablando de nombres farmacológicos. Claro. El flunitrazepam, que es uno de los que se usa más como hipnótico. Pero todas estas sustancias reúnen cinco formas de acción. Son todas sedantes, son todas hipnóticas, son ansiolíticas, son medicamentos pre-anestésicos también y son anticonmulsivantes. Va a depender de la dosis cuál es la acción que tengan en primera instancia. Doctora Sarubo, ¿para qué indicaciones se indican más estos tipos de psicofármacos? Son bastante variables. La indicación fundamental es para la ansiedad. La ansiedad. Esa es la fundamental. Pero también se indican como hipnóticas, o sea, en los trastornos del sueño. Se indican también como anticonmulsivantes, que es muy importante, por supuesto. Claro. Se indican en forma aguda, en la cronicidad no porque se adquiere tolerancia a estos medicamentos. Quiere decir que después de un tiempo que los uso, ya no me sirven más y tengo que aumentar la dosis. Claro. Se usa mucho también, por ejemplo, en la administración, antes de entrar en una intervención quirúrgica. Doctora, ¿hay una mayor prevalencia del uso de los psicofármacos en las mujeres que en los hombres? Sí. Sí. En las mujeres se va más. Es cierto que también los trastornos de ansiedad son mayores en la mujer, por ejemplo. Ajá. En relación dos a uno. Dos mujeres cada varón. Dos mujeres por un varón. Y un aspecto central, doctora Zarubo, son los efectos adversos que tienen los psicofármacos y los efectos secundarios. Bueno, efectos adversos y efectos secundarios tienen todos los medicamentos. Sí, eso está claro. Muchas veces se usan los medicamentos como favoreciendo ese efecto adverso porque al paciente le sirve. Por ejemplo, hay antidepresivos que aumentan el apetito y en aquellos pacientes que están con una alteración del apetito porque están cursando determinadas patologías, uno elige ese medicamento para aumentar el apetito que no está indicado como aumento del apetito, ¿no? Sí, 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 sí. Es un efecto adverso de ese medicamento que en realidad me sirve. Sí. Y otros efectos más graves, doctora. Bueno, en el caso de las benzodiazepinas, que es lo que estamos hablando fundamentalmente, uno de los problemas que tenemos es que producen el uso crónico, bueno, síndrome de abstinencia, tolerancia, que es decir que yo aumento la dosis para tener el mismo efecto, pero además como produce una depresión del funcionamiento del sistema nervioso central, sobre todo cuando se usa durante el sueño, o sea, cuando se usa para dormir, produce alteraciones en la memoria, alteraciones en lo cognitivo, en todo lo que tiene que ver con la resolución de problemas rápidos, alteraciones en los reflejos, por supuesto, ¿sí? O sea que lo que va a hacer es disminuir todas aquellas funciones importantes que se producen durante el sueño cuando se usan de esta manera. Doctora, usted esto lo sabe muy bien, lo que le voy a preguntar como especialista, es el uso crónico. Usted y yo sabemos que hay gente que no solo lo toma por 8 o 12 semanas, sino que por años, 10, 12, 20 años, ¿y qué efecto produce esa dependencia a los psicofármacos? Eso que decís es así, hay una dependencia que es una dependencia psicológica y una dependencia física también que tienen este tipo de sustancias, ¿sí? Estamos hablando y seguimos hablando de las benzodiazepinas, ¿sí? Porque después hay otros psicofármacos que estas cosas no las producen. Dentro de los psicofármacos en general vamos a tener el grupo de los antidepresivos, de los antipsicóticos, de los ansiolíticos y de lo que se llaman los estabilizantes del humor, que en su mayoría son antiepilépticos, pero también está el litio, ¿sí? Claro, claro. Entonces, dentro de estos grupos, el grupo de los ansiolíticos y entre ellos las benzodiazepinas son las que producen esto que estamos hablando, ¿no? El efecto de tolerancia, el efecto de síndrome de abstinencia, ¿sí? Cuando se retiran o cuando el paciente, por ejemplo, se le terminó el medicamento y no tiene, puede tener un síndrome de abstinencia que es exactamente lo contrario de lo que produce el medicamento. El paciente está irritable, está excitado, no puede dormir, ¿sí? Transpira, está sumamente nervioso justamente por la falta. Eso es una dependencia física del medicamento. Y después está aquel que dice, ay, si no tengo la pastilla en el bolsillo, ¿quién sabe lo que me puede pasar? Y en realidad le pasa, ¿no? Hace una crisis de ansiedad porque no tengo la pastilla en el bolsillo. Eso es una dependencia psicológica del medicamento. Sin duda. Doctora, es más fácil indicar a un paciente con cualquiera de estas patologías o trastornos un fármaco, un psicofármaco que la psicoterapia o una terapia combinada donde participe obviamente la farmacología pero también la psicoterapia. Bueno, hoy en día sabemos que el medicamento y la psicoterapia actúan de forma diferente a nivel del sistema nervioso central y por eso son complementarias. Si no, sería medio inútil dar psicoterapia y psicofarmacología. Actúan de forma diferente. Y actúan en tiempos diferentes, que esto es importante. El medicamento va a actuar rápidamente. La psicoterapia actúa más a largo plazo. A largo plazo, sí. Y lo que yo voy a tratar entonces de darle el medicamento ahora porque tenemos que aliviar al paciente. Pero la indicación es la psicoterapia. ¿Por qué? Porque es la que va a terminar de resolver el problema que tiene el paciente. Leí un estupendo trabajo suyo, doctora. Donde, bueno, hay varios aspectos que usted ya los ha abordado. Pero preocupantes, por ejemplo, que muchos de estos psicofármacos la gente accede a ellos sin la receta verde. Es cierto. Es cierto, es cierto, es grave. Sí. No, ¿verdad? Que acceda sin la receta verde que obliga el Ministerio de Salud Pública. Sí. Son medicamentos controlados, ¿no? Controlados. Con recetario de psicofármacos que son las famosas recetas verdes. O sea, que se supone que el paciente no puede acceder a este tipo de medicamentos si no tiene esa receta. Pero bueno, hay lugares que se venden sin receta. Sí. Y el otro aspecto que usted dice es que muchos de sus colegas no están habilitados. De alguna forma, son profesionales de la salud, pero no tienen la formación que tiene usted, que es psiquiatra, que tiene un magíster en psicofarmacología. Y entonces, ¿acaso la indicación de ese psicofármaco, de esa benzodiazepina, no es la más adecuada? Y no. Por ejemplo, ¿quién accede a los recetarios de psicofármacos? Porque esto también es importante. Los veterinarios, los odontólogos y los médicos. Y los médicos en general. Esto no va por especialidad. Cualquiera que se recibe de médico hace el trámite en el Ministerio de Salud Pública y accede a los recetarios verdes de psicofármacos. Claro. Ahora, lo que estamos viendo, porque Uruguay es uno de los países que receta mayor cantidad de benzodiazepinas, es que es por parte de no especialistas psiquiatras quienes las recetan más. Claro, claro. Y además difiere qué es lo que recetamos nosotros, como benzodiazepinas, más que lo que recetan, por ejemplo, los médicos internistas o los cardiólogos. Muy bien, clarísimo. Una alerta a la población es la que ha lanzado la doctora Laura Zarubo a través de calidad de vida y el uso de psicofármacos peligrosísimo de nuestra población. Un testimonio que tiene mucho que ver con la realidad de nuestro país. Mi abuelo toma una cantidad increíble de medicamentos, es muy difícil no equivocarse y sinceramente no creo que le haga bien tanta cantidad. No lo veo bien atendido, dice Rubén. Doctora Zarubo. Bueno, justamente esto es uno de los grandes problemas que tenemos y que tiene que ver, sobre todo en el adulto mayor, esto es para todo en general, pero en el adulto mayor más. Hay que hacer una historia completa con el paciente de cuál es la medicación que toma. Claro. Porque muchas veces tenemos medicaciones repetidas o medicaciones que no son necesarias. Yo siempre cuando agrego una medicación, tengo que ver si puedo sacar otra. Y muchas veces hay pacientes que nos dicen, bueno, yo tomo tal medicación porque como tengo tantos medicamentos recetados, tomo este para que esto no me haga mal. Claro. Y eso no es una indicación de medicación, ¿se entiende? Sí. Uno tiene que hacer un balance general. ¿Cuáles son los que realmente son necesarios y cuáles se puede prescindir de ellos? Pero yo tengo que hacer el médico, no el paciente. No el paciente. Doctora Laura Zarubo, un placer. Como hace tantísimos años, yo me he olvidado desde hace cuantos años venís a Calidad de Vida y das clase de un tema tan importante, tan importante cuando hablamos de drogas. Y los psicofármacos son una droga de la más consumida por los uruguayos. Hasta cualquier otra oportunidad. Dale. Sigue Calidad de Vida, nos vamos al otro segmento.